Hola chicos que tal, bienvenidos a un nuevo video para este canal El día de hoy les traigo una reseña acerca de una actriz, ella se llama Kylie King O Kylie Queen Ella nació el 17 de septiembre de 1997 Actualmente tiene 23 años También es de Estados Unidos Y pues tiene redes sociales, por ejemplo tiene Twitter donde Tiene 100 mil seguidores en su cuenta de Twitter También tiene Instagram donde tienen 94 mil seguidores Y pues lo que puedo decir, tiene físicamente ella Su color de ojos es avellana, su color de cabello es marrón Altura, altura mide 1 metro con 65 centímetros Y pesa 50 kilos Y físicamente todo en ella es natural No tiene tatuajes Y tiene un piercing en el ombligo Según lo que pude investigar, ella inició su carrera de actriz En el año 2016 Y pues ha participado para numerosas productoras Numerosas empresas que se dedican a esto de la actuación Al modelaje también Ha trabajado para numerosas Y ha adquirido muchísima fama en todo ese transcurso de tiempo Que ha venido trabajando Lo ha hecho muy bien, puedo decir que sus papeles que interpreta Lo hace espectacular Ya sea como hermana, como amiga En esos papeles que les ha toco interpretar Lo ha hecho genial Además su rostro es bastante atractivo Eso pues también llama la atención del público Y es así como ella ha ganado muchísimos fanáticos En todo este tiempo Y le ha ido súper bien Probablemente ahora se esté dedicando a otros proyectos Ya que no la veo muy vigente Muy activa últimamente Posiblemente tenga otros proyectos en mente Otras metas Desde aquí le deseo todo lo mejor a esta gran actriz Y gracias por ese trabajo Y gracias por ver el video